Preparar esta sopa de avena es muy fácil y rápido. Tan solo tendremos que picar bien finita la zanahoria o la hortaliza que prefiramos, aunque también podemos preparar esta sopa sin ninguna hortaliza. Luego echaremos el agua en un cazo u olla, incorporaremos los copos de avena, la zanahoria picada, el aceite de oliva, aromáticas al gusto y la sal. Ahora la llevaremos a ebullición, bajaremos el fuego y coceremos medio tapado unos 8 minutos. La serviremos caliente y podemos añadirle hierbas aromáticas frescas por encima si lo deseamos o más especias.